Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece ¿Y cuando volverás? Je no reviendrai pas, je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? J'ai fait la primera pas ¿Y cuando volverás? Y tú no m'attends pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejes Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie ¿Y cuando volverás? Je no reviendrai pas ¿Y cuando volverás? Je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Surtout de maintenant pas ¿Y cuando volverás? J'ai fait la primera pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas ¿Y cuando volverás? Je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Surtout de maintenant pas ¿Y cuando volverás? J'ai fait mes mille pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Surtout de maintenant pas ¿Y cuando volverás? Je suis si loin déjà ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? J'ai fait mes mille pas ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Un día o jamás ¿Y cuando volverás? Un día o jamás